Parece que los gemelos de Enrique Iglesias y Ana Kurnikova saldrán deportistas como la mamá. Los pequeños Nicolás y Lucy ya entraron en la fiebre de fútbol tal como lo compartió su mamá a través de su cuenta de Instagram. La tenista, de 37 años, colgó una adorable foto de uno de sus bebés celebrando el 5-0 con el que la selección rusa derrotó a el equipo de Arabia Saudita durante el partido de inauguración de la Copa el jueves. En su fotografía, Kurnikova, que nació en Moscú, sostiene a su hijo de 5 meses en una mano mientras posa con un balón de fútbol de felpa de la FIFA en la otra. La madre de dos simplemente tituló el momento con las hashtags. Mientras Enrique no se ve la imagen, seguro también está celebrando a su país natal, España, que enfrenta a Portugal en el segundo partido oficial de la Copa Mundial este viernes. Si bien ya se ve venir todo un mes de fútbol durante el campeonato que será transmitido por Telemundo, esta no es la primera vez que los gemelos han sido expuestos a un partido de fútbol. El español, de 42 años, deleitó a sus más de 12 millones de fanáticos con la primera imagen suya y sus adorables gemelos. Suscríbete a nuestro boletín en la internecedora instantánea. Iglesias lleva puesto su característica gorra de béisbol y está sentado en el sofá con un niño a cada lado. Si bien no podemos ver sus caras, su atención se dirige a la televisión que muestra el partido de Liverpool vs Roma. Su niña lleva una camisa de estampado floral, mientras que el varoncito tiene un enterizo ceñido blanco y amarillo y un babero blanco con abejas. Gameday, subtituló el intérprete de Súbeme la radio. Desde la bienvenida a los gemelos en diciembre de 2017, Kurnikova e Iglesias continúan compartiendo los hitos de sus hijos con sus fanáticos y seguidores de las redes sociales. Más recientemente, en mayo, Kurnikova mostró su coreografía juguetona con un movimiento de brazos y caderas mientras sostenía a uno de sus gemelos en un portabebés pequeña. Por favor no heredes mis movimientos de baile. Bromeó el video que mostraba el audio de la canción de Iglesias y Pitbull, Move to Miami. Bromeó el video que mostraba el audio de la canción de Iglesias y Pitbull.